Colectivos de familias de personas desaparecidas advirtieron que la identificación de activistas revictimiza y viola sus derechos de protección luego de que circulara una lista de personas señaladas por posibles conflictos sociales, misma que la Secretaría General de Gobierno aseguró que era falsa. Buscadoras Zacatecas y Sangre de mi Sangre reprobaron que fotografías y datos de representantes de estas organizaciones se expusieran en una lista con la que elementos de seguridad que custodiaban el tercer informe de gobierno de David Monreal Ávila en Zacatecas tienen identificadas a personas no gratas o problemáticas. Las imágenes circularon a medios de comunicación y redes sociales, por lo que colectivos urgieron a las ortodilidades aclarar la situación o, en su caso, indicar quiénes son los responsables de esta lamentable y peligrosa práctica. Enfatizaron que el perfilamiento de madres y familias buscadoras es una acción altamente peligrosa, en un contexto donde impera la violencia, la inseguridad y la impunidad. Además de que contraviene las leyes de protección a las víctimas, los principios básicos de derechos humanos y constituye una grave revictimización. Cuando los gobiernos le temen a la justa demanda de familias de las víctimas, estamos frente a una confesión de irresponsabilidad, falta de acciones eficaces y complicidad ante las desapariciones. Criticaron las organizaciones de búsqueda. Responsabilizaron al gobierno de Zacatecas de la inseguridad y de la integridad de las familias buscadoras al recordar que en el estado faltan más de 3.900 personas desaparecidas o no localizadas y que más de 1.740 de estos casos se han dado en los tres años que va de este sexenio, colocándose como el peor tema. En un comunicado firmado por el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, se aseguró que es falsa la información que ha circulado en diversos medios de comunicación sobre una presunta lista de personas a las que se les negaría el acceso al tercer informe del gobernador de Zacatecas. Explicó que el evento se organizó con base en un protocolo de seguridad básico que atendió las disposiciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Informativo NTR